Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar después de darnos una buena duchita y después de luchar claro Y bueno, a ver donde tenemos que ir ahora Al cementerio de naves, mmm, interesante, muy interesante Desde que el Kimping llegó a este sitio, la actividad en la zona ha sido inusual Han llevado un satélite inactivo a una plataforma de lanzamiento No estamos seguros de los planes de Kimping, pero sabiendo que cuenta con grandes fondos, un potente láser y una enorme gema, seguro que no serán nada buenos Investiga la situación y vuelve a informar Vaya por Dios, que mal está el asunto chicos Pero bueno, no pasa nada Vamos allá, a ver Vale, tenemos aquí un expendedor Nada más por ahí detrás Vamos a ver Que tenemos, aparte de munición Oh, te podemos comprar Perdón, el cohete shock Vaya voz que tengo yo ahora A ver Esto no Esto sí, 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 sí Ya está, ya no vamos a comprar nada más por ahora Y venga, vamos a continuar, que aquí tenemos muchas cosillas por recoger chicos Bueno, cosillas y puntos de habilidad y bueno Ups A ver, aquí Vale Hay muchos enemigos, así que va a ser un enfrentamiento directo ¿Cuál no está subida? V3 V3 casi, V4 V2 V3 Esta Que es la que menos he utilizado De todas No, al final me van a matar, ya verás A ver, a ver, a ver Tranquilito, señores cargados A ver, a ver Mejor Voy a usar esto Bien, bien, bien El paraguas sí que funciona bien aquí A ver Uh, me quedé sin munición Bueno, no pasa nada Vamos a usar la bomba gemelo A ver Que está a puntito de subirse Perfecto Y un subidón de nanotec y todo Madre mía, que pros Venga Vamos a recoger un poquillo de munición Y nanotec que no necesito Porque acabo de subir Y bueno No hay nada aquí atrás, vale Al principio No hay quitones Así que no nos vamos a preocupar Uh Esto es todo lo que nos vamos a preocupar ahora Estas cosas dan un punto de habilidad Si nos cargamos todas Vale, chicos Así que vamos a intentar Erradicar Erradicar todas Las que haya A ver Esto es lo que yo quería Esto, esto sí que hace pupa Venga Venga, munición por aquí A ver Que llegamos Sí Perfecto Uh Debería utilizar El corbatarrán Para ello Eso para ti Ala Cuántas cajas de munición Han salido de la nada Qué guay Y eso para ti Antes de que me empieces a disparar A ver Eso para ti Ahí estamos Y la mejoramos Al final Al nivel tope Que se llama ahora Mortero de pulsera Ahora hace el doble de daño Y el doble de caos Para todos Vamos a ver Esto es lo que Más va a durar De la parte Realmente, chicos Si Quiero sacar el punto de habilidad Realmente Por tener algo sacado Mirad Ahí está el quitón de oro O sea, de oro De titanio Perdón Madre mía A verlo La hay Ahí estamos Y dos por el precio De uno Me parece Bueno, pues el pillaquitón Es este de clan Sí Sí que hace efecto Sí Ups Eso para ti Bueno Para subir ahí arriba Hay que esperarse a este Que se apague Y pegar un salto rápido Y cogerlo Porque si no Nos va a hacer mucha pupa Vale, bien Bueno, vamos a ir por el otro lado Ya tenemos uno de los quitones No estamos mal de salud Así que Ahí ya Vamos A ver Es que como Me localice ese guardia Se va a liar pardísima Aquí dentro Vale Ahí estamos Esa me queda A poquillo A distancia Sin que llame tanto la atención Va a ser muy difícil A ver A ver A ver A ver A ver Toma Bomba de gemelo Ya me han localizado Pero bueno No importa Porque quitar la torreta Del medio No huyáis Ahí Ahí fuera Ahí estamos Había una plaquilla Aquí para leer ¿Qué dice? ¿Qué dice? Control del ascensor Bienvenido a la planta Menos uno O sea La planta baja Núcleo de reactor Y error 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 Claro Claro Está roto el ascensor Pero bueno Vamos a coger nuestras cajillas De quitones Aquí detrás no hay nada A ver aquí ¿Qué tenemos? Control del ascensor A ingeniería Y acceso Al túnel Vale Por lo menos este No dice Error Error Venga Vamos allá ¿Qué tenemos? Eh Ups Mierda Bueno No pasa nada Ojalá suelten una lila Por ahí Lila Cago en Todo lo cagable He dicho lila Lila No Oh sí Sí Ahora una La roja Se ha tomado por saco Ahí estamos Y ya está Bien Qué suerte Perfecto A ver Cuántos rayos láser Aunque no hace falta Ni que apaguemos ninguno Ya está Ya hemos pasado Vale Estas cajillas Para mí Estas también Uf Cuánta munición Bueno pues aquí dentro Hay otro gitón Y el gitón se encuentra Dentro de una De esas cajas Que están colgando ¿Vale? Va a ser fácil Cogerlo Solo hay que apuntar Y disparar Pum Ahí estaba El gitón Justamente Otro por allí Bien 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 Uh De todos los guardias Que han soltado Por ahí Vale a ver Vale vale Hasta ahí ya no puedo hacer más Qué fuerte Sí señor Muy fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Muy fuerte Vale bien A ver Munición por aquí Para ahorrarnos Un poquillo de Dinero Comprándola Aunque no es tan cara Bueno el gitón está ahí Voy a cogerlo ya Al final voy a pasar de él Sin darme cuenta ¿Sabes? Pero bueno Venga vamos a recargar La munición Vale bien A ver He visto que había No No hay mejores Solo hay armas para comprar La PDA La patada La patada De clan Que no Bueno No la vamos a usar Siquiera De hecho Creo que me la voy a ahorrar Porque creo que no sirve de nada Y si sirve de algo Decídmelo chicos Pero me parece que no sirve de nada Bueno Vamos a A ver Control de ventilador Aviso Los ventiladores activados Entrarán Girando Al túnel aerodinámico Bueno Pues que entren como quieren A mi me da igual Lo voy a piratear Y punto final Aquí Por si acaso Vale bien Rojo Ahí está Último verde Amarillo Y un rojo Por favor Ahí estamos Ya está Vale Bien Tenemos que llegar Hasta ahí arriba No hacía falta Ni que nos tirasen Esa cajilla Pero bueno Hay que usar la enredadera Para ir por aquí Entonces Así que venga Vamos allá Vamos Vamos tira Lanza una Clank Bien Bien A ver Con cuidado Con esto Que hace pupa Perfecto Perfecto Ahí están Más quitoncillos Más munición 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 Nada Ahí estamos Y esto para mi Aunque no necesite Solo vida Bueno Algo es algo Bueno Genial Pues me parece que aquí está el último quitón chicos Está justamente aquí dentro Ahí está Hay que quitarse todas estas del medio Y no recuerdo si aquí es donde deberían de saltar puntabilidad Cuando matemos a las otras que están por ahí O más adelante hay más para eliminar Perfecto No sé si eran tres o cuatro Me parece que son tres de todos modos Pero bueno Qué marda No sé ni lo que ha sonado por ahí Pero no es que dé mucha impresión tampoco Quiero mi punto de habilidad Quiero mi punto de habilidad Que aquí me parece que no termina Venga Venga vamos allá Uff Más láseres Los adoro Bueno Poder se puede pasar Vale chicos No hace falta ni apagarlos A ver Solamente hay que tener mucho cuidado Pero se puede pasar Vale Estos bulbos no se pueden matar Vuelven a salir Así que a ver Voy a abrir el mapa Porque no sé si era aquí Sí Era aquí Aquí tiene que haber Otro gitón Y me parece que está en el lado derecho Al final Así que venga Vamos allá Vale 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 Ahora para coger este gitoncito Es fácil vale Saltamos aquí Y nos vamos pegando al muro Que el muro mismo hace que subamos Y no caigamos hacia abajo Venga Vale Entonces eran cuatro gitones No estaba seguro Pero menos mal Que tampoco estaba muy seguro Mirad Creo que estas son las últimas Bueno Pues entramos a saco A tomar por saco No Tú no te pones sobrecargado Ni en broma Ups Bueno No pasa nada Cachis Ahí está el punto de habilidad Leñes Que decía yo No salta No salte Y mira Aquí está lo último Bueno Nada más por recoger Creo que ya hemos terminado Con todos los gitoncitos Vamos a recoger la munición Y todo esto Y bueno Ha llegado la hora De la verdad Chicos Como me acerco yo No voy a poder Ni acercarme siquiera Porque están bastante alertados Esos guardias Toma A ver Esto que es Control de torre Vale Aunque creo que ya la he roto Y no va a servir de nada Pero bueno Eh Voy con los liras Quiero verde Gracias No Verdes Bien Bien Ahí Ahí Verdecitos Vale Bien Los lilas Se acabó Ahora los verdes Son los que se van a acabar Y ahora me saldrá otro verde Ah Vale Pues yo creo que ha sido Un poco tarde Para toquetear Ese control De torreta Igual esto tiene Su truquillo Que es usar El lolo Monóculo Monóculo Vamos Vamos Quédate quieto Deja de hacer Spring Vale Bien A ver A ver si de verdad Sirve para algo Esta torreta Porque yo también Tengo bastante intriga Uh La cagué La volví a cagar Vale Los rojos fuera Los morados fuera Solo quedan Amarillos y verdes Amarillo Y amarillo Fuera Hecho No sé No sé si ha servido De algo Pero bueno Vas a darlo por sí Sí que ha servido De algo Vale Vale bien Me quedé sin munición Toma por saco Joder Que puntería Tiene ese Bueno Bueno pues vamos a acabar con la torreta Veo que no puedo desactivarla Yo pensé que las podía usar De manera que yo pueda Aprovecharme de ellas Pero bueno Veo que no Aquí hay más carteles Pero supongo que unos del control de la torreta Acceso de subir La puerta permanecerá cerrada Salvo pérdida Catastrófica De la tripulación de rescate A ver que tenemos Genial Si tú no ves la diferencia No creo que nadie la vea Clung ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no me preocuparía por eso Tienes otras preocupaciones más importantes ¡Ah! ¡Suéltame! Me preocupaba que esta aparatosa carcasa Me ralentizara tanto que me atrapases Pero como siempre Te sobreestime Por cierto Espero que tu nave sea automática No sé conducir una con marchas No lo matéis muy rápido, chicos Vaya por Dios Uh La recuar pensando Bien Ha pensado Plop Ha explotado Parece que ha pensado algo que no debía Pero bueno Genial Mi nave no está Parece que me quedé Tirado ¿Cómo es que no necesita un respirador En el vacío del espacio? ¿Sabes? Eso es lo mismo que me preguntaron Las monjas espaciales Cuando las salvé a ellas Y a los huérfanos Del gigante espacial Katsu ¿Monjas espaciales? El huérfano Estaba de patrulla rutinaria Por el sector delta Cuando oí el llanto De un niño ¿Te pierdes un gran material? Madre mía Bueno, pues nos toca ir con Quark Aquí hay otra tarjetita más No puedo apuntar a ella Para que veáis Donde está realmente Cuando llegue He llegado Usa el botón círculo Y dispara el blaster leal Uy Esta nave se da en un aire ala Del Ratchet y Clank 2 Pero bueno ¡Saldito! ¡Uy! Usa el botón cuadrado Para dar un golpe heroico Pues toma golpe heroico ¿Así te vale, Quark? Pues espero que sí Bueno, vamos allá Vale, vale Toma por saco Toma explosión ¿Así te vale? Te queremos, Quark Amor Que mentiroso eres, Quark No te puedes inventar Una buena historia Que sea real Por Dios Como mínimo Real ¡Uf! Cuanta luz hay aquí A ver Vale, no Sigo sin poder apuntar Para que lo veáis Otra tarjeta de acceso Me parece que esta es la última Son tres Y una de ellas está aquí Así que antes de terminar Vamos a intentar cogerlas ¡Venga, toma! ¡Ja! ¡A tomar por saco! A ver Cuidadito con esto Hola chicos Ya estoy por aquí Es que no falla Venga, vamos allá Vale, por aquí no hay nada Aquí atrás Solo por donde podríamos haber pasado Pero estaba cerrado Vamos allá Vale, bien ¿Tan afilado? Bendito seas Claro, claro Bueno, si se... No, no, si se abre No Tengo que entrar por aquí Pues la tarjeta Está justamente encima nuestra Es que no puedo apuntar Vale, yo voy y lo acelero Que listo que soy Vale Pues ya está Ahí tienes lección de estilo cual Eso es Cuartástico Vale Desde aquí se ve muchísimo menos Bueno Vamos a continuar Y eso no se puede disparar Pero bueno Qué marco Ay, ay Salen volando Quejándose Qué majetes Sí, sí, sí Ops Bueno Bueno, el camino se va a cerrar Así que voy a tomar este atajo No No te escapes Pues igual Y yo afilado esto no lo veo Pero bueno Te queremos Te queremos Quark No deberíais Señoras No deberíais Quererme Bueno Podemos continuar por aquí Y aquí es la hora De la verdad Chicos Tira para allá Esto se va a cerrar Así que Solo me queda pasar por aquí Vale Uno menos Vale Vale Bien Ala Abierta A ver ¿Por dónde? Derecha, ¿no? Sí Bueno Pues hay una oportunidad Bueno Una oportunidad Puedes hacerlo varias veces Si queréis Esto Vamos a despejar Primero Bueno La tarjeta está ahí arriba Lo que pasa es que no se ve Y hay que saltar No sé dónde exactamente No Bueno Como el camino está despejado Yo lo voy a intentar Y como voy a tardar un poquillo Lo voy a acelerar Vale Ahí Vale Tendría que haber saltado Y no he saltado Me cachis Al final voy a morir Como no dejen de salir Los de las pistolitas Los cojones estos Bueno Vamos a acelerar Vale Vale Bien A ver Es que Que yo recuerde Había que Pegar un salto Lo que pasa Que no sé dónde exactamente Creo que era Más o menos En el centro De este bicho A ver Que no me caiga Porque al acelerar No puedo caerme Vale He pasado la primera A ver si es aquí No Cachis en la mar Bueno Ya subiré chicos Esta parte Vamos a terminarlo Porque esto se está Largando ya Demasiado Yo recuerdo Que había que saltar En algún sitio Y la tarjeta Tiene que estar Encima Por ahí Volando Que sitio Ya no me acuerdo Tampoco Pero bueno Te queremos Si bendito seas Si hombre Estaba por ahí No sé si la habías visto Creo que es la verde Un ojete Un ojete Un ojete Un limoncito Como se vuelve Loco El ojete Vale 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 Uf Pues ya está Ojete morado No te dejes Ningún detalle Jugoso Sabes Aún no te he enseñado Lo que esta monada Puede hacer Cuando se anima Mira esto Por suerte Aún funciona Si sigo La señal De mi nave Debería Encontrar A Krum Vaya por dios Pues nos toca Clan gigante Pero es que Clan gigante Lo vamos a dejar En otra parte Chicos Así que nada Espero que os haya gustado Me voy despidiendo Un saludo a todos Hasta la próxima Que nos vemos En la siguiente parte En la que vamos a hacer Un poquillo de clan gigante Y a ver que pasará Así que nada Hasta luego Un saludo Un saludo a todos